El señor X hace un gran servicio a esta comunidad a pesar de su asquerosa ortografía Y así escribo lo que siento, cada rimo un sentimiento Poco a poco en lo profundo se abren paso los cimientos R.A.B. transformando el planeta a tierra No soy el capo tan solo, más de cuenta que de guerra Y así suena el engranaje en el parlante Tacho el bolio de estilo petróleo Como fue muchachos, la banda de los borrachos Alcarabia, batanería Bomba desde mi brain, la calle huele a spray Senderos, caminados, tóxicos y radioactivos en la dinastía del pain De prisa, de prisa se va, el tiempo se va y no volverá atrás Política de inconformes, el soldado y el obrero que quemaron su uniforme Y yo navegaré, navegaré, navegaré El mar atravesaré sin salir de mi habitación Diría que soy un pastor pero no gano lo suficiente Goliano es mi enemigo, al contrario es mi amigo Cual gigante renegado y comprende lo que digo El instinto sigo Vienen y van de vuelta, panfletos de la repuesta que se quedó en el pasado En los 90 no limitan lo que inventan No hay fronteras, no hay barreras para letrados ebrios Tanta rabia como mala ortografía El don del verbo es labia, solo para mentes sabias He oído la paz de la guerra por implacable con el corrupto hijo de perra Tantos como frailes, un dulce para tóxicas y marcos inteligentes como Harviss Tu box flame perfecto, me importa un culo, pasa de espectáculo Clásico cual cassette, saturando desde el deck Enseñanzas de pute, son tech y al neck No piquen de hostiles cuando giles con rudos raperos Acostubrados al borotar el avispero Así se llega a la calma, sacudiendo la calva Sacudiendo la calva Le apeto a las expresiones Todas las formas No más Nada más Quizás Tapa 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 Respeto para todas las tantas y las patas Tapa 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 Tapa